El rol del servidor Conan Exiles World La interpretación y adaptación a la situación es como si de una obra de teatro se tratara. Es el papel que un personaje cumple en un universo determinado donde se crea una ilusión de decisión y consecuencia interpretada por los usuarios que interactúan en ella. Reglas básicas Ortografía Esta es una de las reglas más básicas de todas. Seamos sinceros. Un mensaje mal escrito no transmite el mensaje que queremos comunicar. Si no cuidamos nuestra ortografía podemos confundir a nuestros compañeros y aluinar el rol. Adaptación La adaptación es la capacidad para entrar en contexto a un rol. Debes conocer el mundo del rol en donde estás para que puedas unirte a él y de verdad puedas rolear. Comprensión Se requiere de saber bien qué estás haciendo. Si solo se sueltan acciones por soltarlas se podrán confundir las personas con quienes roleas. Asegúrate de entender el mensaje antes de responderlo. Mensajes basura Por favor. Evita mensajes basura en un rol. Los mensajes basura son cualquier carita fuera de contexto. Los textos tipo jajaja que ocupan una burbuja de chat. Los puntos suspensivos o cualquier cosa que no aporte nada al rol o la plática en cuestión. El formato server es a RPG, roleplay y avalgame. Es un formato de juego donde se requiere de un rolmaster para que controle el mundo del rol donde se encuentren. En este formato la interacción con el mundo es ilimitada pero con resultados desconocidos ya que el rolmaster es quien controla el mundo. En este server lo encontrarás como Sabiki. Sabiki. Ha adoptado la figura del dios Louki. Louki pueden ser todos o ninguno. Puede ser aliado o enemigo. Los efectos de la corrupción. No son visibles en su aspecto. No olvidéis que es el dios del engaño. Si estás dentro de un rol donde hay aesir y héroes o donde hay criaturas o cualquier evento de rol. Métete en el papel y no rules como superhéroe en medio del campo de batalla. No te hace lucir genial. Puede hasta molestar a los demás roleros al suponer que eres mejor que cualquiera. Jamás faltes al respeto a quien maneja un chat. Si él te dice cómo debes comportarte en este universo. En este mundo. En el chat procura mantener el respeto y la educación necesaria para seguir lo que se te es indicado. Si no te agrada siempre puedes crear tu propio chat con tus propias reglas. En Age of Fick Brasil. Rememoraremos hazañas de la época vikinga. Habrá eventos con otros jugadores y nos divertiremos juntos. Quizás hasta surge el amor. Ten un presente. Por escuchar toda la historia. Las razas de Ipdrasir son las siguientes. Dioses. Humanos. Elfos de luz. Elfos de oscuros. Enanos. Gigantes de roca. Gigantes de hielo. Gigantes de fuego. No muertos. Ya sabéis quién es Loki. Si quieres tener más información del servidor de roleplay Conan Exiles World en español. Dale a todos esos botoncitos. Y déjame un comentario con tu opinión. Cuento con tu hacha.